La producción de energías con fuentes renovables de Hualca puede reducir en unos 400 kilos mensuales las emisiones de CO2 del parque tecnológico. No obstante, desde este recinto, y más concretamente desde la Fundación para el Hidrógeno de Aragón, se trabaja para llevarlas a cero. Con este objetivo, la institución participa en un proyecto europeo denominado Hightech Park, aunque de forma paralela trabaja en otras líneas. Estamos trabajando en diferentes proyectos. Este es un proyecto europeo financiado en el programa LIFE y luego estamos trabajando en otros proyectos del séptimo programa marco, como optimización de producción de electrolisis alcalina, proyectos muy relacionados con pilas de combustible, es una de nuestras principales líneas, en automoción, etc. También con pilas de combustible en otras aplicaciones residenciales o de cogeneración, sistemas de alimentación interrumpida, etc. Y acabamos de comenzar también un proyecto de almacenamiento subterráneo de hidrógeno, proyecto Hyander. Esta iniciativa fue dada a conocer en una ponencia en el marco de la celebración del décimo aniversario del parque tecnológico.